Shalom. Hoy estamos transmitiendo de este lugar una nueva postal. Cada lugar que estamos viendo de este parque es sensacional. Y quiero compartir con vosotros, antes de comenzar el vídeo, que es algo maravilloso. El Creador nos ha dado todo esto, toda esta naturaleza, esta vegetación, este verde. Cuando comienza a llover y crecen las plantas, todo cambia. La naturaleza se ve diferente. Antes era tierra que parecía que no crecía nada, pero cuando comienza a llover y comienza a germinar todo, es algo que cambia totalmente el paisaje y nos motiva mucho. Como que todos podemos desarrollarnos con la bendición del Creador. La lluvia es la bendición. En nuestras vidas nosotros tenemos la bendición del Creador. Todas las posibilidades para que nosotros captemos esa energía y nos desarrollemos y emprendamos con fe, con alegría, con esperanza, en que el Creador ilumina nuestras vidas. Esta es la introducción que quería hacer. A continuación veréis un vídeo que he preparado para vosotros con una nueva respuesta. Y quiero desearos un buen día, magnífico, que en el que hayáis mucha bendición, mucha abundancia. Que todo lo que necesitáis esté presente en vuestras vidas hasta que sobreabunde. Aquí a continuación veréis el vídeo que he preparado para vosotros. Hoy vamos a hablar acerca del nieto de Matusalén. Esa es una pregunta que está vinculada con este tema. Me ha escrito Elvira. Shalom Rabí, ¿podría hablar de la obra de Matusalén y sus descendientes? ¿Y quién era su nieto? Gracias Elvira. Es algo que es un poco desconocido, pero en realidad mucha gente conoce quién era el nieto de Matusalén y no lo relaciona. El nieto de Matusalén era Noé, el que construía el arca durante 120 años y se salvó del diluvio. Ese era el nieto de Matusalén. ¿Cuál era la obra de Matusalén y sus descendientes? Vamos a hablar un poco de la obra de Matusalén, de su nieto Noé. Voy a contar lo que está escrito en el libro Sefera y Ashar. Voy a leer un fragmento que lo tengo preparado para que podáis ver un poco de la obra de Matusalén y de su nieto Noé. Así dice en el libro Sefera y Ashar. En aquel tiempo a la mujer de Lemej le nació un hijo y Matusalén lo llamó Noaj, que es en hebreo, en español es Noé, diciendo, se aplacará la tierra y cesará de arruinar en sus días. Se aplacará en hebreo es Naja, de ahí viene el nombre Noaj, de aplacar. Y su padre Lemej lo llamó Menajem, diciendo, este nos consolará de nuestras aflicciones y acciones por la tierra que fue maldecida por el Eterno. La palabra nos consolará es Ienahameinu, de ahí viene el nombre Menajem, o sea que tenía dos nombres Noé, Noaj y Menajem. El niño fue creciendo y se desarrolló y anduvo en los caminos de su padre Matusalén. Matusalén lo llama su padre en el Midrash, se refiere a su abuelo, porque al abuelo también se lo llama su padre, o sea que se refiere al abuelo de Noé, era Matusalén. Y era recto e íntegro con el Eterno y todas las personas se habían apartado de los caminos del Eterno en aquellos días, al multiplicarse sobre la faz de la tierra con hijos e hijas y las personas enseñaban a su prójimo los malos caminos. Y seguían yendo con iniquidad contra el Eterno y cada uno se hizo una imagen idolátrica y robaban y hurtaban y cada uno despojaba a su prójimo y a sus parientes cercanos y arruinaron la tierra y la tierra se llenó de rapiña. Observad aquí lo que ahora nosotros conocemos como los manipuladores, las personas que son narcisistas, que se aprovechan de los demás y prácticamente desconectan sus sentimientos, los tienen desconectados, que eso es lo que vemos en la realidad, observad que se remonta a épocas de antaño, a la época previa al diluvio, que despojaban incluso a sus prójimos y a sus parientes cercanos. Y la tierra se llenó de rapiña y sus jueces y algo así le fueron a las mujeres de los hombres y tomaron para ellos por la fuerza de todo lo que eligieron, incluso quitando las mujeres a sus maridos. Y también en aquellos días tomaron de los animales de la tierra, de las bestias del campo y de las aves de los cielos, y les enseñaban a unirse una especie con otra especie para irritar al Eterno con eso. Y Dios vio que toda la tierra estaba corrupta, pues toda carne había corpido su camino, todo hombre y todo animal, y dijo al Eterno, disolveré al hombre que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el animal, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos, pues he reconsiderado haberlos hecho, y no he halló gracias en los ojos del Eterno. Génesis 6, 7, 8. Aquí encontramos otra cosa sorprendente, observad que está escrito disolveré al hombre. En el texto hebreo, bíblico, en el original, está escrito así, una palabra que significa disolver, que de ahí tenemos un indicio de lo que es el petróleo, porque el petróleo viene de entes orgánicos, según lo que estudiaron los científicos, y tenemos aquí una clave, disolveré al hombre, como que lo licuará, se volverá líquido, por el diluvio, las aguas estaban hirviendo y todo lo que ocurrió. Tenemos un indicio aquí de dónde viene el petróleo también. No está escrito aquí de dónde viene el petróleo, está escrito esto, disolveré al hombre, y nos da una pauta de dónde puede provenir el petróleo. Y el Eterno lo eligió a él y a sus hijos para hacer vivir de ellos la simiente sobre la faz de toda la tierra. Después el Eterno dijo a Noé y a Matusalén, aquí la convocación, Hablá, declamad a los hijos de los hombres, diciendo, Así ha dicho el Eterno, volveos de vuestros malos caminos y abandonad lo que hacéis, y el Eterno se retractará del mal que habló a haceros en la tierra, y tal cosa no ocurrirá. Pues así dijo el Eterno, y aquí que os doy por plazo 120 años, si os volvéis a mí y abandonáis vuestros malos caminos, también yo me volveré del mal acerca del cual os he hablado, y no se levantará, dijo el Eterno. Y aquí la acción, Y Noé y Matusalén madrugaban y decían todas las palabras del Eterno a todos los hombres cada día, todos esos años, y los hombres no oyeron lo que decían, y no inclinaron sus oídos a sus palabras y endurecieron su serviz. Esto está escrito en el libro Seferah y Ashar. O sea que tenemos aquí una indicación de qué es lo que hacían tanto Matusalén como su nieto Noé. Ellos cumplían la voluntad del Eterno, la tierra estaba en un estado desastroso en el que respecta a la espiritualidad, al comportamiento, a la conducta, y Matusalén con su nieto Noé, iban a la gente y les hablaban las palabras del Eterno que debían rectificarse, ellos no escucharon. Y por eso vino el diluvio y ocurrió lo que ocurrió. Este es un fragmento de Seferah y Ashar que indica la obra. Matusalén fue uno de los grandes maestros y su nieto Noé fue otro de los grandes maestros de aquella época. O sea que aquí está mencionada parte de su obra y en el libro Seferah y Ashar después se sigue, se habla muchísimo más de ellos, pero para que podáis tener una idea de qué era lo que hacía, como vemos grandes maestros que hay en la actualidad, que hubo en el pasado, en esa época ellos eran los grandes maestros, Matusalén y Noé. Hasta aquí este vídeo, les deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.